¡Hola chicos! Bienvenidos a una clase de Zumba Gold en silla. Es una clase especial para personas que tienen dificultad para mantenerse de pie mucho tiempo o que estén en silla de ruedas. Serán ejercicios sobre todo de cintura para arriba y con el ritmo de la música, coreografías, cantamos y todo igual. Nos lo vamos a pasar súper bien, espero que os guste y a disfrutar. ¡Añadir un poquito de cuerpo! ¡Añadir un poquito de cuerpo! ¡Añadir! ¡Mira, solo las manos, una y una! ¡Es que la noche fue oportuna! ¡Va lo que siento, no hay vacuna! ¡Y es que yo no te puedo olvidar! ¡Y una y una! ¡Párala! ¡Otra vez! ¡Una y una! ¡Doble! ¡Una y una! ¡Solo las manos! ¡Doble! ¡Solo la boca! ¡Sigue estando en mi boca! ¡Mira las manos y cruza! ¡Hace, cruza! ¡Paja! ¡Un calor! ¡Bien! ¡Y abajo! ¡Abajo! 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 ¡Qué bien! ¡Riquítelo! ¡Una, una! ¡Esto no se me quita! ¡Eso agua de tu boca! ¡Sigue estando en mi boca! ¡Bien! ¡Y eso no hay quien lo frene! ¡Fue sin avisos! ¡Qué bien! ¡I más, atrás! ¡Y ahora me tiene la mente en la luna y lo que es en el piso! ¡Mamacita, yo te vi, me gustaste tanto! ¡Pasaste por el lado y me quedé mirando! ¡Sentimos una conexión inmediato! ¡Y subiste al cielo y me quedé ahí un rato, bebé! ¡Es que tu cintura candela! ¡Te pegas y yo siento que tu piel me quema morena! ¡Descontrola mi sistema! ¡Tienes algo que no lo tiene cualquiera mi nena! ¡Y es que la noche fue oportuna! ¡Para lo que siento! ¡No hay vacuna! ¡Y es que yo no te puedo olvidar! ¡Y tu belleza que no me ayuda! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Y uno y uno! ¡Doble! ¡No se me quita! ¡Los hombros! ¡No se me quita! ¡Esto no se me quita! ¡La boca! ¡Repítenos! ¡Mira las manos de la bola! ¡Pap! ¡Pap! ¡Y baja! ¡Y baja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nada, hombre! ¡Esto no se me quita! ¡Nada! ¡Nada, hombre! 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 Estoy pensándote, no sé por qué te extraño Si somos dos extraños Comenzó con un beso prestado Y terminó un poco más de cara Ay, Dios mío, ¿qué fue lo que hicimos? Vámonos No se me quita Esto no se me quita La boca Sigue estando en mi boca Las manos arriba, ¿qué acuerdas? Dicen, no hay quien lo ofrende Fue sin avisos Y bájalo, bájalo, bájalo Repítelo Riki, Riki Esto no se me quita El sabor de tu boca Sigue estando en mi boca Como está Dicen, no hay quien lo ofrende Fue sin avisos Y ahora me tiene la mente en la luna Esa combinación no falla, parceros ¡Bravo, chicos! Un poquito de reggaetón Mira, son tres manos Uno, dos, tres, de lado Uno, dos, de lado Me robó el corazón sin permiso Su movimiento repite, son tres, ¿te acordás? Derecha, izquierda, derecha Derecha, derecha De lado Uno, dos, tres Tomaba tequila y hirmo Uno, dos, tres, cambio Una razón pa' verte bailando Me robó el corazón sin permiso Mira, con las manos Hazte Uno, dos, los hombros De nuevo De nuevo Uno, dos Mira, abre 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 ¿Sí? ¿Lo tienes? Míganos, vamos ahí Dos atrás Uno Dos, abre y cierra Uno, dos, tres Al lado Al lado Abre Abre Una foto Una foto Otra foto Mira, con el codo dos No quiero que bajes Baja, 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 baja Y de nuevo Foto Otra foto Son dos Otra foto Otra foto Y hasta abajo Y hasta abajo ¡Uh! Tres Uno, dos De lado Vuelvo al centro Y de nuevo Uno, dos Al lado Con el codo Uno, dos, tres Cambiado Una razón pa' verte bailando Me robó el corazón Sin permiso Su movimiento Toma A manos arriba Y los hombros Y de nuevo Manos arriba Cambia el sentido En el círculo Cada vez ¿Sí? Mira, círculo Para a derecha Muy bien Y Toma Toma A izquierda Muy bien ¿Te acuerdas? A la mano Vamos a echarlo Abre Un pito Abre Y hace más Toma Muy bien Y el doble Alta por dos también Uno Dos Cruca y abre Sí Uno Dos Tres Al lado Uno Dos Cruca y abre Sí Vuelta Y la cruca y abre De nuevo de lado No confía Cruca y abre Son tres Son tres Dos Tres De lado Y de nuevo Uno Dos De lado Esto es una pausa Stop Cuatro Uno Dos Tres Cámbialo Uno Dos Tres Cámbialo Y tu movimiento A meterme A derecha ¿Sí? Sacudero Toma 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 Izquierda Papas 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 Dos Tres Dos Tres Y pico Papas L A Muy bien La Tata La Tata Muy bien chicos Mira vamos a cambiar Nos vamos a la India Ahora ¿Sí? Con este ritmo Punjabi Mira hace Dos manos Dos ¿Sí? Muy bien Mira Con el todo Uno Dos Uno Uno Dos Uno Y una Dos Y una Y una Y una Y síguelo Que luego lo voy a complicar Todo Mira con las manos Uno Y una Doble Quédate Lado 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 Uno Y uno Quédate Otra vez Uno Y uno Doble Otra vez Uno Y uno Doble Otra vez Quédate Cabeza Y mira con los hombros Arriba y abajo Quiere una bulla Bájalas Con los hombros ¿Te acuerdas de los dobles? Mira que se cambia tres Un, dos, tres Un, dos, tres Si quieres Puedes Písalo ahí Y pa, pa, pa Pa, pa Muy bien Un, dos, tres Un, dos, tres Pa Y Muy bien ¿Te acuerdas del codo? Una Y una Doble Una Y una Doble Dale a esos hombros Venga, venga Toma Síguelo Quédate Y quiero ver Los hombros Buya Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Oh my God ¿Te acuerdas? Una Y una Arriba Una Y una Doble otra vez, uno y uno, doble uno y uno, doble eso a ver esos hombros doble, doble, quédate ahí mira, dos, 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 por delante, pa, 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 y pa, pa, otra vez un, dos, tres, un, dos, tres, dos solo una mano, adelante, adelante y un, dos, tres, venga, venga ahí toma como en el, ah, vea como la danza orienta, venga, toma con el otro y toma se acaba vamos con una cumbia ahora, mira, de lado, con el otro toca, uno, dos dale doble al lado y ahora, hacia atrás el cuerpo, ¿vale? vamos a hacer y atrás repite el lado, uno, doble toca toca de nuevo toca muy bien dos, adelante y atrás de nuevo, dos muy bien y atrás mira el machete, va adelante y atrás adelante y adelante y adelante y muy bien te gusta te gusta hey, hey mira hace uno dos uno uno dos uno vamos y sigamos la rumba adentro fuera muy bien adentro fuera otra me gusta de aquí a Japón y atrás quiero oírte hey, hey ¿por qué no oigo nada? hey, hey hey, hey mira, deslízalo ¿sí? desliza con el hombro toma, 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 toma deslízalo otra vez ¿sí? y otra vez mira, al lado uno y uno dime que come para estar tan buena o por dios doble y hacia de atrás doble me gusta de aquí a Japón hey, hey 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 ¿te acuerdas? desliza deslizalo la serpentina un dos tres atrás un dos cámbiala y un dos tres y un dos tres otra vez con la cabeza mira y vuelve con la cabeza bravo chicos mira de momento coge las pistolas y vamos arriba y arriba al otro lado pistola vamos arriba mira las manos que se chocan muévelo 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 cambia de lado repítelo muévelo muévelo uno y uno muy bien muy bien mira la onda mueve los ojos múbiala y solo unas manos al lado uno palma dos codos mano arriba tambor muévelo 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 uno uno quédate dos o tres vale tú el infest tú el infest y te acuerdas el hombro atrás sacude y las manos y las manos y las manos y palma hey hey con las manos arriba muévelo 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 no puedo parar cámbialo muévelo 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 vamos allá te acuerdas de las pistolas no vamos a parar muévelo muévelo que bien fantástico esta canción es súper chula me encanta me gusta un montón bueno 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 viene ahora un merenguito es una opción disminar las manos si mira lado a lado uno dos tres una solo la otra la dos dos tres solo una y una arriba mira rulito rulito arriba abajo abajo al medio y muy bien dale dale te acuerdas lado a lado una y una arriba bájalas go 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 mira lado te acuerdas muy bien muévelo 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 y ahora vete al lado y lado a lado cruzado uno dos tres cruzado uno dos tres repítelo cruzado uno dos tres y dos lado 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 vale abajo ¿sí? rápido uno dos uno dos uno dos lado a lado solo una y una go 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 Miren las manos, escúchalas. ¡Miren las manos! ¡Ey! 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 Muy bien. Una y una. Arriba. Vamos a subir en el baño. Y, sí, ¿te acuerdas? Muy bien. Rulito. Y, lado, 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 quédate allá. Rúcalo, uno, dos, tres, quédate aquí. Rúcalo, uno, dos, tres, quédate aquí. Muy bien. Uno, dos, tres, y mira, por abajo. Uno. Y, está rica. Fantástico, chico. Y, está rica. 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias, chicos. Espero que os haya gustado. Espero veros pronto. Gracias. Gracias. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Espero veros pronto otra vez por aquí. Y bueno, darle like, muchos likes, para saber que os interesa y que podemos hacer una clase Zumba Gold en directo, ¿vale? Besitos.